Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos en otro vídeo más, porque me ha gustado lo suficiente y si estoy grabando este vídeo, el segundo, es porque a lo mejor ha tenido fama o ha tenido algo o ahora mismo no tengo ganas de iniciar sesión. Vamos a continuar por donde estábamos, aquí vamos a mirar a Oscar, Cobblepot y demás, el reino de las sombras, a lo mejor lo junto todo o no, no lo sé, no, sabes qué, mejor lo divido en dos partes y así no tengo que juntar dos vídeos. Bien, ah vale, ya se posa con el espacio, ja. Os recordáis de que Oz estaba muy cambiado, que estaba totalmente en plan con problemas, entonces Balconia al parecer, no sé qué pone, Bruce Wayne o algo. Podemos admirar los gráficos un poco, no sé si es en ese sentido bueno o en ese sentido malo. Podemos admirar un poco todo, de cómo funciona la interfaz, vagabundo, la podemos examinar, mirar por encima del hombro, joder, es que se está muriendo. No, Bruce es muy bueno, lo sabemos todos. Gracias, señor. Si es que soy muy bueno. A veces Balconia me posee, barri en llamas, mirar, es que no es como que no me sobra el dinero. Debe hacer frío. Además el fuego, bueno, llama mucho la atención. Llegaré tarde, nos vemos en la estatua. Podemos admirar un poco el lugar, la plaza, un carrito de compras, que está aquí, podemos mirarle y todo. Y admirar un poco cómo es el dibujo, cómo son los pocos gráficos que hay. Y esta persona, hablar con... Ah, pues vamos a leer y todo. Ah, creo que simplemente vamos a... A ver. Una estatua. Mirar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás esperando? Desculpe, chicos. No tengo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, creo que lo hará! Eh, vale, ok. ¿Y qué? Joder Joder Estás muy cambiado Estás muy cambiado Estás muy cambiado Creo Creo, ¿eh? Estás muy cambiado Estás muy cambiado Y, ¿sabes qué? No he sido muy cambiado Una vez La toda la hora No, no es por eso Te trajo aquí, hermano Y, ¿qué significaba? Estás seguro For kids For families People came from all over to visit Oh, mom and dad They put so much work in here Those were better days This whole one day No deberías dedicarte a la bebida Eso Pero jodí cara Tu comportamiento I know I know Alfred told me It's funny, ¿eh? Same place They ground my family to dust Gave you a good life Used to run in the same circle as we did Hub-nob and parties Round-the-world vacations Unlimited potential Este hijo de puta Igualmente Este hijo de puta Se convierte En En los juegos Como el Potter pingüino O sea Vosotros sabéis O sea Si veis los vídeos De De Batman Biggins Y todo eso Vosotros sabéis Lo que es capaz De realizar Este hombrecito O sea No solo Contrabanda Y demás Cosas De mafia Y todo ese tipo de cosas Se mueve por chanchullos Muy Sobre todo Por el puerto Pues Se mata Y si tiene que torturar Tortura Ya veis Ya visteis Una de ellas Que cuando Creo que con el Hijo o nieto De Falcone Albertito No sé Si lo recordáis Nada más Empezar Recordamos Que en plan Básicamente Tortura Está torturando A uno Y solo para Que Falcone No se metiera En su territorio Que le llamo Espérate Enano Cabrón O algo así No se metiera 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 Estaba sorprendido En ver En tu Parque Llega Si escucháis Un chisme Es una cosa Para La alergia ¿Vale? Y el asma Lo voy a alejar Un poco Porque Porque seguramente Lo escucháis Un chisme Y con Eso Que quieres Decir Y a donde Quieres llegar Con eso No soy tu enemigo Si no quieres Que sea tu enemigo No soy tu enemigo Si no quieres Que sea tu enemigo Esto es una amenaza Estás amenazando A mi Con esa cara Epitrafa Que me llevas Si es una amenaza Total Intento ayudarle Pero Pero Si no se deja ayudar Así que Ya sabemos Que Si tiene que cometer Si comete crímenes Tenemos que tener pruebas Para Dar La vida A esos crímenes Y ver Si realmente Ha cometido A esos crímenes Si los comete Que seguramente Los cometerá Porque obviamente Oscar Cobblepot No es muy santo De devoción En un futuro Al mismo Será lo que queráis Pero se convirtiera En el monstruo En un futuro Ostras Que cochazo Que preciosidad Madre mía Que bonito Tiene que mantener buena cara Con este tipo De cosas Ya sabéis Como que dice Más rápido Más frágil Más frágil Más frágil De la rehabilitación Crude De la seguridad De la seguridad De la seguridad Más frágil 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 Butter El zorro, por si no lo sabía ese. El zorro, por si no lo sabía ese. ¿Sabes que vas a acabar ahí, no? Pero si te salgo, que justamente vas a acabar en ello. Y rápido, por favor. Es antiguo. Sería mejor demolerlo. Sí. No. No. ¡Ah! Es una excusación muy grave. ¿Y alguien más recibió esta evidencia? El Globo, la Gazeta, todos lo hicimos. Mr. Wayne, Mr. Wayne, ¿estas todo tu dinero estando mal? ¿La legación de la familia de Wayne se construyó en la mentira? ¿Sabes de esto, Bruce? ¿Cuánto tiempo ha estado lidiando con Falcone? ¿Pueden las allegaciones ser verdad? ¿Qué nos dicen? ¿La moneda de Wayne Enterprises paycheques? Esta conferencia de presa está terminada. Mr. Wayne, Mr. Wayne. ¿Qué será tan urgente, joder? ¿Cómo que la parecía? Está aquí. Bueno, a ver... Bueno... ¿Quién dice quién? Esta warrant. No es personal. Mejor que los chicos se encargan las luces y mantengan un profil. Hay que ser un error. Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Quizás nos hicimos errores, quizás tú lo hiciste. Alfred, mantén atención a ellos. Cuidado que ellos solo tomen lo que necesitan. Por supuesto, señor. Me escuché lo que dije sobre... no personal. Nosotros solo queremos datos relacionados a Wayne Enterprises. ¿Qué esperan encontrar? Es para los analistas de la provincia para descubrir. No puedo comentar. Es una waran adecuada. Tengo un servidor. Mayor Hill se firmó por ello. Seguirá a él. As long as él es mayor, él se llamó los disparos. Bueno, Hill tiene una historia de hacer su oposición... desaparecer. Rúmeres y allegaciones, señor Wayne. Eso es todo. Pero si se se vuelvan factos, yo me encargo a él mismo, parece que cualquier otra cosa. No sé cómo su cabeza se acabó en el mayor de Hill. Pero aquí estamos. Hill sabe que si voy a bajar, la campaña de Harvey también va a bajar. No tengo nada que esconder excepto una sola cosa. Y no está aquí. Bien. Se ha caído una foto encima. Si es que debían tener cuidado. Ah... La La ¡Viva! ¡Va lo que quieras! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ruces! 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 ¡No me n'esprócto, pero... ¡Ruces! 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 Sí, ese tipo de cosas que roban cosas. Escucha, Bruce, un escándalo alrededor de una familia como tu, captura la atención del público. Me puedo ayudarte a obtener la atención correcta. Con mis conexiones en la gazeta, tengo todo tipo de acceso. Me puedo arreglar lo que necesitas para luchar contra esto. ¿Cuál es tu punto? No todos los reporteros solo quieren una redline. Algunos de nosotros somos viejos. Aún quiero la verdad. Porque Zett recibió este... Realmente, en plan, dedicarse a ver la verdad y a decir, en plan, cuál es la verdadera verdad. Es como cualquier otro outlet de medios. Y es todo lo que dice. Sources flimsy, no hay un corte de provecho. Pero, aún así, señores como estas, no aparecen mágicamente. Alguien va después de mi familia. Después de mí. Obviamente, el escándalo no se identificó. No tenemos ni idea quién podría ser. Quiero decir... No uno ni siquiera ha hecho su responsabilidad en esto. La prensa vio el fumble. Ellos agarraron la bola y salieron. ¡Hill me quiere salir de la imagen! Porque con mi apoyo, Harvey ganó en un descanso. Todos los señores aportan a Hill. ¡Ah! 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 Bueno, por lo menos va a intentar buscar la verdad, o bueno, o eso es lo que dice! Eso es teóricamente. ¿Falcone? Quizá. O Hill. No sé. Sospecho. Tengo dos sospechas. O es Falcone. O es Hill. Y realmente no lo sé. No tengo ninguna prueba. Un par de... No, no tengo nada. Pocah. No tengo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que los informáticos hablaban de la mañana? Podría ser que Falcone hablara con Hill para que la utilizara todo eso, porque nos ganamos la enemistad de Falcone Al ser un poco no que dejarle entrometerse o meterse sus manos en la campaña de Harvey No entiendo. ¿Por qué se le pondría en la cabeza sobre esto? ¿Para que te engañe en una investigación frívolosa? No entiendo. ¿Qué podría haber esperado a cumplir, aparte de un par de ventas? Eso es exactamente lo que quiero saber. No, 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 no. No, 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 no. Pues, quizás tienes que. No digas eso. Ahí estás. ¿Eh, tú? Es desplazable, tengo un habit de estar tarde. No te preocupes, feliz que te hiciste. Ah, ah, ah. Esa es Selina, Selina Kyle Y nos presenta a Cat Comen Esa es una gran gripe que tienes allí No te preocupes, no te voy a caer Oh, perdón Selina es nuevo a la ciudad He estado mostrando a ella alrededor de Gotham Introduciendo a ella a la gente Tú eres un excelente tour guide, ¿no? Bueno, si perdonan la elección Creo que puedo conducir una de esas Dos decker tourbuses alrededor de la ciudad Negocios Bueno, yo diría más que negocios Uh, perdón ¿Qué era? ¿Qué era? Oh Oh Sí, ladrona a tiempo parcial Bueno, ahí voy Bueno, ahí voy Hey, es Harvey No hay No hay Es unos Unos ¿Quieres que te enviarte? Igual. Esto explica mucho, en realidad. ¿Cómo puedes pagar el armónimo? Las herramientas. ¿No habría sorprendido a Harvey? No se olviden... Todos en este café. ¿Quieres jugar bien esta vez? Depende de ti. No te preocupes. No te voy a exponer. No te voy a exponer. No. Estoy curioso sobre algo. Yo hago lo que hago por dinero. Pero eres... Bruce Wayne. ¿Qué es tu excusa? Tengo que. Pero tú... ¿Por qué tomar el riesgo? Creo que ya sabes lo suficiente. El resto es mi secreto. ¿Qué crees que te voy a devolver? No? Esto es tan difícil para mí. Estoy acostumbrada a la gente tan la humana. No a la persona siendo robada. ¿Quién tiene que perderte a la oficina del ejército? Mis clientes prefieren mantener confianza. Ellos no saben quién soy y no sé quiénes son. Entiendo. No. Ya. Se ve. Se nota. No. Ya. Se ve. Se nota. No. Perfecto. No. Esperemos que sí, Harvey. Nah. Eh. Yo me pregunto como... No, no. Yo siempre voy con traje y corbata. Siempre trajeado. La cosa es como realmente la averiguar realmente. Bueno, supongo que... Que es por lógica también. Joder, madre mía, el capítulo 1 es más largo que... Alfredo, estoy en el barrio. No hay señas de contacto de Catwoman. Es quieto. El sonido de un golpe. Estén en guardia. No. Podría ser una trampa también. No. No. estar atento por si acaso porque como ya estamos con un con batman madre mía pero qué masacres ha sucedido aquí 1,2,3,4 le manda un sms supongo así es que hay vísceras y todo qué asco marcas de quemaduras aquí debió de explotar algo quizá un artefacto o una bomba qué asco de estos humanos por explosión qué asco qué asco los objetos con etiqueta se pueden popular a objetos reaccionados para lograr una teoría y como se bueno en parte esto tiene sentido y qué vincular a en parte vale a ver pues hablamos de que es algo que es que es pues aquí vamos vamos y vamos vamos Bueno, a ver, tenemos un cuerpo, madre mía, mercenario muerto, si, serán las mismas personas, que este, podría hacer, vamos a abrirla igual, ok, madre mía, que fuerza, vamos a mirar esto, quería quitarme una alegaña, pero, parece que un barril empezó a hacer esto, un barril normal no hubiera causado esa explosión, no parece, el punto de entrada se desplazó, de hecho, quizás, trozo de barril, y no hay nada más aquí, trozo de metal con un agujero fundito en el medio, madre mía, hay que más por aquí, unos palettes, policía disparado, ya está, solo, ese vínculo tienes, oye, che, 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 boludo, vamos a mirar a esta zona, veis que a veces, hay ruedas, rosa blanca, rosa blanca, vale, vale, tiene que ver con falcone, ok, otro muerto, mercenario, cara arañada, más bien causas, más allá, a ver, buscamos en el bolsillo, tenemos el sitio donde ir y todo, ah, quizás por el arañazo que nos hizo, por eso nos ha podido reconocer, ahora que lo pienso y ahora que lo veo, porque, que cojones va a pasar, a ver, ah, vale, ah, y que, si, estoy dando la, ah, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, que hay más por aquí, no puedo ir por aquí, no puedo ir por aquí, ah, vale, ok, ok, solo está esto y no hay nada más por aquí, no, a ver si veo algo, y si no, nada, esto puede ser que no es muy importante, a ver, es un impacto de bala, así que, realmente, este es el que tiene la bala, la bala, y sería radiactiva, tiene que ver con tanto como con la explosión, ok, 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 vale, vale, romper el vehículo, pero, pero, y esto, el trozo de barril, lo vinculamos, con este, a ver, que dice, el centro de la explosión, con esto, vamos a vincularlo con, la maldita bala, la maldita bala, vincular a, la maldita bala, la maldita bala, la maldita bala, en la maldita bala, en la maldita bala, markers, están, le de la maldita bala, en la maldita bala, y, ¿Y qué pasa con esto? ¿Para qué no puedo pulsarlo, tío? ¿Qué asco? No entiendo. ¿Qué tengo que desvincular? ¿Ah, tengo que vincular esto? ¿Con algo? No entiendo. ¿Por qué no puedo hacerlo de la mano, tío? A ver si vincula. Ni idea. Sí, bueno. ¿Y esto qué? A la rosa da igual. Pero sigo sin encontrar un vínculo para esto. Aquí no hay nada para... para vincular. Que ya vea. ¿Vosotros veis algo? Necesario. Sí, bueno. ¿Pero no veo...? No veo nada con lo que pueda relacionar todo esto. ¿O cómo se hace? No sé, no entiendo. Yo no veo nada, tío. Qué asco. Ni en el techo. Ni en el suelo. Ni en ninguna parte, tío. ¿O sí? O sea, a lo mejor es esto. A vincular a las zonas sin quemar. ¿Alguien se llevó a la explosión? ¿Has puesto lo juntas? Sí ¿Alcone está dejando aquí? Este es un mensaje. Los policías, los químicos. Él está haciendo un gran movimiento. Uno de sus snipers hit un canister con un incendio, causando a superhear y explotar. Esto podría haber sido una distracción o una forma de destruir evidencia. Los policías se movían para evitar el acercamiento. Los policías se han agitado. Luego, las cosas se han agitado. Posteriormente debido a la agencia psicoactiva. Un policía se rompió una cara de los mercados con sus brazos. Y fue sacado. El mismo sniper, el mismo tipo de tipo de arma. Parece que Falcone's men got what they wanted and escaped. ¿Has el océano el shooter? No. Based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, there, or there. And would have contaminated himself with a phosphorous residue. Program the skimmers to pick up that cemetery. Ah, vamos a analizar. Vale. Localiza el nido. Aferrarse a... A ver. Vamos a mirar el primero. Aferrarse a... Aferrarse a... Aferrarse a... Alistair. Aferrarse a... Aferrarse a... Alistair. Aferrarse a... Para la red... a revalor nominata. ah vale miramos el rastro de residuo mirar no hay tiempo para ir a trabajo quizás es no sé si le daban no me permite agregar tu cuerpo a este jardín no, Koni, ¿por qué ha hecho esto? no te digo nada no puedes hacerme hablar ¿quieres pasar por la azotea? ¿paseamos por la azotea o no? eso sí que me gusta eso sí que me gusta es verdad lo que decían de ti eres un animal dame una razón para parar sabes que puedes morir sin despedir todo en el interior dime el plan o empiezo a caer te no 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 Si Si Así que tuvimos que encontrarlo nosotros mismos. Contáñer por contáñer. Alguien debía haber escuchado a nosotros. Nos llamaron a los policías. ¿Por qué riesgo de abrir la guerra con la GCP? ¿Algo tipo de químicos? ¿Qué son los químicos? ¿Por qué son los químicos? ¡Ah! ¡Ah! Empecé aquí. Y sigo rompiendo hasta que respondas. Chemicals. Alguna especie de explosión. Un arma. No sé. Balcone dijo que los usara. ¿Usara dónde? ¡Eso es todo lo que sé! ¡Eso es lo que sé! ¡Eso es lo que sé! ¡Eso es lo que sé! ¡Eso te dije todo lo que sé! ¡Eso es un animal! ¡Eso es lo que estaba esperando por el pecado! ¡Me deje deje en buena forma! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Para conmigo. ¡Eso es los policías! ¡Vamos una ambulancia aquí! Creo que necesito un par de personas llamando a la coronera. ¡No estaba le rato! ¡Eso es algo así! ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando hoy, lieutenant? ¡Batman! Bueno... A veces con los malos lo siento, pero... A lo mejor he elegido mal, no sé. No lo he matado, está vivo. Está bien vivo que yo vea. Ya. No puedo ganar de todo. Dijo todo a la ciudad y luego se matará por eso? Mis pensamientos exactamente. Cada vez que te caes esta cava. ¿Qué pasa? Oh, quizás he ido muy lejos, quizás he ido muy lejos You made me who I am I can't get it out of my head That is your gift And your curse Being Batman can allow you to turn back The tide of treachery that's reached This city shores Or drown you in its sorrow When you doubt your fate Remember why you started all this Remember that boy in the alley I won't forget Neither will I Well, we have to go back to the fray again Además, incluso ha hecho cosas peores Siendo incluso Batman en ese sentido Y no es como que no se lo merece Brazo partido Así no vuelves a usar un arma Es justicia Hacia el cabo Oh, I could have imagined This is a complete manifest Of Carmine Falcone's criminal organization What in the world was Hill doing with all this? Illegal arm-stealing, drug-running, mob-hits, money-laundering Falcone's been involved in everything You see dad's name on any of these documents? I'll run a search, but so far I don't This is it, Alfred With this proof, we can finally knock out Falcone's organization Podemos quitar a Falcone del medio Where would we possibly begin to dismantle it? Si, incluso There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly Lieutenant Gordon He could mobilize the entire police force against Falcone What about that reporter from the Gazette? Vicky Yes, Miss Vale She could release this evidence through proper channels I suppose it comes down to who you want to help most Or who you think could do the most good Hmm The cops are on the front lines of this war Gordon needs this more than anybody A wise decision, sir With attack Falcone on two fronts tonight Gordon through the police And that man By any means necessary I mean, I think Well, we'll give him an explanation He's a spider, Bruce Eyes everywhere A dense web of goons Poised to trap you No one has ever managed to bring him down I haven't tried yet Que sea poco posible no significa que sea improbable Yo debería dejar de fumar el cordón This This is a silver bullet And it's gonna put Falcone down once and for all I don't even want to know where you got this No, you don't Still I gotta know one thing Okay Why give this to me? Don't get me wrong I appreciate the hell out of this I heard you were the last honest man on the force No need to blow smoke I had enough cancer coming my way as it is But Thank you Honestly Knowing this evidence can lock up Falcone I'll sleep like a goddamn baby For once I appreciate you calling me here I gotta make one thing crystal I can't be bought You should know this Is it going to change a thing about the investigation of your family? Ya lo sé No se ponía So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet The investigation isn't the problem It's the Wayne family name Help me clear it If your family is clean I'll sing it from the rooftops If they aren't I'll still sing You gotta understand I'm bound to this badge No entiendo O sea, no es como que Sé que no puedo comprarte Obviamente Me prefiero que no Prefiero que no puedas comprarte O que no se pueda comprar Ja 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 Sometimes I think this whole city is a crime scene We're just walking through it What you're holding Will make walking it much safer Thanks, Bruce Well, lieutenant Hey, stick to gym Hmm No harías dejar los cigarros Gordon, no harías dejar los cigarros en el suelo porque contaminan muchísimo No sé si lo sabes Pero verdad Jo, cuando duerme el capítulo, madre mía Oh Así que Tiene base para el móvil A todos sitios, eh Madre mía Qué cochazo Déjamelo un rato, Bruce Solo cinco segundos Joder Sí, sí que dura, eh Voy a ver cuánto tiempo llevo Que no quiero llevar Mucho Por el hecho de que Si no va a ser un rollo Buah Llevo no ahora Sí Yo creo que termina Pues aquí El capítulo 2 Y Lo mismo digo Si Os ha gustado suficiente Joder Capítulo 2 En el capítulo Parte 2 Voy a llamarlo Hashtag 2 Y como siempre Si os ha gustado Darle like Y ese tipo de cosas Y Nos vemos En el siguiente vídeo Que no sé Qué será Y eso no sé Si se publicará Pero ahí estaré Vale Amigos Nos vemos En el siguiente Vídeo